Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la sesión 21 de la Comisión Edilicia de Movilidad. Siendo las 10.24, vamos del 5 de octubre, daremos inicio. Por lo que le solicito al secretario, sí, toma lista de asistencia. Muchas gracias. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Oscar Orneros Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Justificó. Susana Jaime Mercado. También justificó. Estamos 3 de 5. Por lo tanto, se declara que hay corum legal. Pasamos al siguiente punto, que es la lectura y aprobación del orden del día. Gracias. Número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3. Presentación del proyecto de reglamento de movilidad, seguridad vial y transporte de Tepatilán de Morelos, Jalisco, para su estudio y socialización con el gobierno municipal, sociedad y diferentes sectores. Punto número 4. Puntos varios. Punto número 5. Clausura. Y si están a favor de aprobar el orden del día o no hay ninguna observación, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la presentación del reglamento. Bueno, para tratar que no sea muy extenso, la intención de la sesión de hoy es explicar cómo comenzamos a trabajar la propuesta o el proyecto de reglamento, no para aprobarlo hoy, sino para comenzar con los trabajos de estudio y socialización, ¿no? No pudieron estar presentes parte del equipo porque tuvieron un problema con la llanta en la carretera que les impidió ya llegar, hablando de movilidad y seguridad vial. Pero este lo trabajamos con un equipo jurídico dentro de la fracción del Partido Agamos, con el licenciado Diego Hernández, la licenciada Ana Yerena y el licenciado Eduardo López, por la intención de alineamiento que tenemos que seguir de estandarizar y homologar, homologar, armonizar el reglamento del municipio con la Ley General de Seguridad Vial de Movilidad, la Ley Estatal y el reglamento que recién acaba de emitir el Estado. Traemos una presentación muy breve para más o menos estructurar cómo siguió esta ruta. ¿Si me ayudan, por favor? Bueno, este es el marco normativo que les explicaba. Esta propuesta, este proyecto surge de la necesidad del cumplimiento al mandato del Congreso del Estado de Jalisco para armonizar la normativa municipal en materia de movilidad, seguridad vial y transporte en estos cuatro contextos. La reforma, primero, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 18 de diciembre del 2020, que ya se publicó en el Diario Oficial y donde el artículo cuarto constitucional se modifica para hacer de la movilidad un derecho humano. La reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco en el 2021, diciembre del 2021, la expedición por primera vez, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial el mayo del 2022 y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco el 19 de octubre del 2020, que fue cuando se publica pero se viene modificando y actualizando. En esta ley nos dan un plazo hasta el 20 de octubre del 2023 para nosotros armonizar la regulación municipal. La intención es, parte de esta comisión es dejar la evidencia y dejar asentado el trabajo que está haciendo el municipio para lograr esa armonización. Se recuerdan que ya lo habíamos platicado, que se retrasó la emisión del reglamento a los tiempos que esperábamos, que ahorita veíamos que porque entre los días hábiles y los días que no son hábiles, etc., pues se avientan ahí algunas maromas, pero comenzamos con los trabajos ya con un proyecto. Principalmente es orientar el reglamento a que la movilidad es un derecho humano y al ser un derecho humano se deben garantizar la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El derecho humano a la movilidad es la garantía de que todas las personas puedan desplazarse libremente de un lugar a otro sin restricciones arbitrarias o discriminatorias y con pleno respeto a la dignidad, seguridad y bienestar. Entonces, esto es lo que se trata de impregnar principalmente. Se cambiaron definiciones, la pirámide de la movilidad, todo orientado a lo que nos marca la ley general y la ley estatal. Y muy, muy de la mano al tema social. Bueno, aquí el trabajo de armonización, les voy a leer el esquema principal implementado, es establecer con mayor claridad las funciones y atribuciones de las autoridades municipales, vinculadas con funciones de movilidad y seguridad vial y transporte. Aquí ya en el reglamento vienen actualizadas las funciones del presidente municipal, del ayuntamiento, de la comisaría de policía vial. Esta discusión que hemos tenido casi dos años es tratar ya de definir estas funciones para saber el área de competencia de cada uno. Se crea el Observatorio Ciudadano, que esto ya lo marca en la ley, se acuerdan que incluso sindicatura ya no se había aprobado el reglamento de crear un consejo consultivo de movilidad, que no terminamos de hacer justo cuando sale la ley y la ley ya marca el Observatorio Ciudadano. Entonces, la intención no es hacer reglamentos ni reglamentos ni organismos ni consejos, sino que en este mismo reglamento se crea el Observatorio Ciudadano, la integración de los principios y jerarquía de movilidad y seguridad vial dentro de los instrumentos de planeación municipales, se ordena la generación de infraestructura para la movilidad, se generan las bases para la operación del sistema de micromovilidad municipal, el día de mañana que hemos platicado de tener una red de mi bici o a lo mejor de patines eléctricos, no sé, alguna tecnología que nos permita hacer este tema de sistemas de micromovilidad, se establecen los derechos y obligaciones de las personas usuarias a la movilidad, así como la implementación de acciones en materia de educación, cultura y seguridad vial, y se completa la regulación aplicable a las funciones de inspección y vigilancia, así como las instrucciones y sus medios de defensa. Siguiente. Bueno, creo que no se alcanza a ver, pero se los voy a leer. Este solamente es el primer artículo y como un preámbulo dentro de la jerga de los abogados o el actuar legislativo, hay diferentes opiniones y nos estamos apegando a la modificación del reglamento completo, fundado en la opinión de Díaz Ocheita, que dice debería considerar la modificación integral del artículo o del instrumento normativo cuando la modificación propuestas impacten el 50% o más de su contenido. A su vez, el jurista Eliseo Muro menciona que si en un capítulo se modifican algunos artículos, se añaden otros o se crean secciones, es recomendable formular todo el capítulo. Lo mismo vale para las leyes que no estén divididas en capítulos o para las que introducen varias extensas, variaciones extensas, pues en estos casos es mejor ajustar toda la ley. Por eso es la propuesta de modificar todo el reglamento, y no nada más artículo por artículo del que ya tenemos. En la estructura propuesta se encuentran 171 artículos agrupados en 7 títulos, y en este primer artículo, que es el del objeto que viene ahí plasmado en la presentación, es el que nos marca de manera general el contenido del reglamento. Le voy a dar lectura, es muy breve. El artículo primero dice el presente ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general en el municipio de Tepatitlán. Sus objetivos son establecer las disposiciones que en materia de movilidad, seguridad vial y transporte, regulen, ordenen y den control a la vialidad y al tránsito en el municipio, procurar el derecho a la movilidad de condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, establecer las facultades y obligaciones de las autoridades municipales en materia de movilidad, seguridad vial y transporte, planificar la infraestructura para la movilidad en el interior del municipio, disponer las normas básicas de señalamiento para la infraestructura vial y dispositivos de control de tránsito, planificar, dictaminar, ordenar, regular, autorizar, cancelar, inspeccionar, vigilar y sancionar los proyectos, estudios y acciones, tanto públicas como privadas, que inciden en la movilidad y la seguridad vial dentro del espacio público municipal, establecer los procedimientos y requisitos de los trámites y servicios en materia de movilidad y seguridad vial dentro del municipio, ordenar y regular la movilidad, transporte y seguridad vial, así como los aspectos que ellos implican en el espacio público y las conductas que estas materias se presenten a nivel municipal, delimitar las normas básicas y acciones en materia de educación, cultura y seguridad vial e implementarse en el municipio, definir el procedimiento para el retiro de la vía pública de los vehículos, bienes, muebles que indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos o con motivo de la comisión de delitos, aquellas supuestos de infracción previstos en la legislación estatal, así como reglamentaria del municipio, y establecer los procedimientos, infracciones, sanciones y sus recursos en materia de movilidad y seguridad vial. Finalmente, la propuesta es socializar el proyecto, o sea, el documento que les hice llegar, que se los vuelvo a enviar también por correo, es un documento, un proyecto de reglamento que necesitamos socializar y discutir, recordar que el municipio actualmente cuenta con un reglamento del 2003, o sea, nuestro reglamento ya cumplió entre sus modificaciones, pero su emisión es del 2003, por eso se plantea reformar el ordenamiento, la abrogación y expedición del nuevo reglamento y la incorporación del nuevo reglamento. Y finalmente, posterior al tema del reglamento, pues tendríamos que homologar otros reglamentos, normativa, planes que tienen que ver con movilidad. Por lo tanto, yo propongo tres etapas de socialización, primero son las mesas de trabajo internas, que pudiéramos revisar con Policía Vial, con Inplan, con otros regidores, con obras públicas, con todos los que se quisieran sumar, que planteemos, yo lo que posterior a hoy, plantearía 15 días para volvernos a reunir en una mesa de trabajo y discutir ahora sí artículo por artículo, posterior a esto, convocar a una mesa de trabajo, pero con la sociedad, taxistas, camioneros, grupos de motocicletas, ciclistas, universidades, colegios, Coparmex, Canaco, todos los que podrían integrar el Observatorio Ciudadano, porque creo que es importante también como escuchar la opinión, si lo que nosotros planeamos aquí, en el escritorio, ya lo revisó la Policía Vial, en la práctica y ejecución, y ahora la ciudadanía lo revisa, podríamos tener un complemento, y todavía posterior, yo propondría también, publicarlo en las redes del municipio, a lo mejor en un periodo de 30 días, 20 días, para si algún ciudadano tiene interés en la movilidad, nos pueda hacer críticas a los artículos, y obviamente no porque se critique, quiere decir que se va a integrar todo, sino volver a la mesa, y ahora sí, aprobarlo en la Comisión de Movilidad, para mandarlo a la Comisión de Reglamentos, a la sindicatura, que le den el visto bueno, y que no estemos infringiendo ningún otro reglamento ley, para poder publicarlo. Estamos hablando de un periodo de dos meses, pero que podamos arrancar hoy, 15 días nos reunimos, otros 15 días convocamos a un foro, o a una mesa de discusión con la población, y publicarlo para consulta. Esa sería mi propuesta, pero no sé, ahora sí, hasta aquí la presentación, si alguien más quiere hacer uso de la voz. Déjenme, le damos la bienvenida aquí al comisario, a la Policía Vial, al IMPLAN, y si están a favor de darles el uso de la voz, a todos los presentes, a favor de levantar la mano. Adelante, comisario. Gracias, buenos días, regidores, el IMPLAN, y los compañeros que aquí se encuentran. Efectivamente, regidor, sí me gustaría, se me hace a mí, 15 días, se me hace muy corto el plazo, para el análisis, y las mesas de trabajo, pero, bueno, ustedes son los que, como regidores, los que toman la decisión ahí. Le mencionaba, yo hace un momento, fuera pues, de lo que es la sesión de la comisión, que también estamos trabajando por ahí, en alguna propuesta, y nos gustaría, pues, complementar, parte de, sobre todo, la parte operativa que hacemos nosotros, en la parte policial, porque nosotros somos primeros respondientes, en caso de accidentes, ahí no, no vi si estaba esta parte, hablo mucho del área de la movilidad, únicamente, pero no del área de la operatividad, en la parte policial, nosotros somos policía vial, en la parte, de los siniestros viales, en la parte, tenemos que actuar, tenemos, este, tenemos que poner a disposición vehículos, tenemos que poner a disposición, incluso personas, en la parte, donde, nos tocan los accidentes, que tenemos que pedir, mando y conducción al Ministerio Público, en caso de lesiones, entonces, toda esa parte operativa, no sé si está integrada, y nosotros, traemos una parte, donde podríamos, este proyecto que tienen ustedes, hacerlo, pues ampliar mucho más, porque no nada más, no nada más lo que es la movilidad, sino también, la parte de la acción, este, como tal, ¿verdad? Operativa. Sí, de hecho, comisario, sí, sí hay una parte integrada, vienen, ya como muy descritas, casi todas esas funciones, recaen en comisaría vial, ¿no? Incluso el tema de los dictámenes, ¿no? Las, para las zonas, que se van a construir, etcétera, sí están, yo lo que propondría más bien es, si les parece bien, tomar este documento como base, y que, para no tener dos documentos, como chocando, y ya de este documento, nos podemos ver en tres semanas, si les, si les parece, para no que no sean 15 días, y ahorita acordar fecha, hora, y sobre este documento, decir, este artículo 1, no, está mal, no, no dice, o sea, todo, hasta el título está debatible, creo yo, porque, pero es un trabajo que hay que comenzar a hacer, y para no perdernos en muchos documentos, yo propondría, este documento que sí se hizo con toda la intención de armonizar la ley general, la ley estatal, y se hizo el estudio de algunos otros reglamentos, sobre todo de la zona metropolitana, que tiene un marco jurídico más, más adelantado, y que no estamos tan, tan distintos, igual se analizó el de Vallarta, igual se analizó Ciudad Guzmán, pero ellos no han armonizado, pues, ¿no? Entonces, lo que yo propondría es sobre este documento, que ustedes nos podrían hacer, son 171 artículos, ¿sabes qué? No viene, pues ponemos un 172, ¿no? o hacemos otro capítulo, para como mantener el orden jurídico, que tratamos de darle a la propuesta, pero sin ningún problema, comisario, justamente eso es lo que queremos fomentar, que no sea, ahora sí que una ocurrencia, sino que una concurrencia de ideas y de estudios. Muchísimas gracias, regidor, estoy de acuerdo con usted, podemos ir analizándolo, y ver, ¿sabes qué? Esto sí es desarmonizable con TEPA, a lo mejor, integramos esto, nos faltó eso, a lo mejor esto, pues, realmente hay que quitarlo, porque no va a funcionar, o X, ¿verdad? Totalmente, estoy de acuerdo con usted. Porque incluso hay algunos reglamentos, ya de área metropolitana, que tienen hasta normado el tema de valet parking, ¿no? Y que a lo mejor a nosotros no se nos hace todavía un problema, pero los valet parking de TEPATICLA no funcionan como valet parking, sino que te recogen el carro y lo estacionan en la calle, ¿no? No tienen un resguardo de los vehículos como debería de funcionar. Entonces, también es tratar como de pensar un poquito que este reglamento pudiera estar vigente, aún con sus modificaciones, los mismos 20 años que estuvo vigente el otro reglamento, o 15 años, que claro que cada administración y cada año le podemos estar modificando, esa es la ventaja, ¿no? Pero es la intención. Arquitecto, Paola, adelante. Sí, gracias, buenos días. Va un comentario nada más rápido en torno a este tema. En agosto de este año, normalmente se conmemora la Semana de la Seguridad Vial. En el marco de esa celebración, se realizó un panel en el Congreso de la Federación, donde participó Roxana Montealegre Salvador, que es la directora de movilidad de la SEDATU. El panel se llamaba Aplicación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Harmonización del Marco Regulatorio sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ahí Roxana presentó y publicó los lineamientos para la armonización de legislaciones locales en materia de movilidad y seguridad vial, en conjunto con la SEDATU, la GIZ, el WRI y Liga Peatonal. ¿A qué voy con este comentario? Es que ahí Roxana presentó este manual de lineamientos, se autorizó, y ahí ella mencionaba que, de acuerdo a las características de cada uno de los municipios, debería de ponerse sobre la mesa si en los reglamentos municipales se establecía estas cuestiones operativas de policía vial y tránsito, o si se fusionaban en un solo reglamento con las cuestiones de movilidad o si eran reglamentos separados. Si ustedes revisan el reglamento de Guadalajara, no especifica con tanto detalle las cuestiones operativas, porque también ellos trabajan con vialidad del Estado. Pero hay otros municipios, nosotros nos dimos a la tarea de revisar el de San Pedro Garza García, el de Guadalajara, y de otros municipios que ya han realizado armonizaciones, y hay unos municipios que por sus características separan las cuestiones operativas y que nada más tienen reglamento de movilidad y tienen reglamento de vialidad y tránsito. Entonces, bueno, lo que comentó Roxana es que, de acuerdo a las características del municipio, debería analizarse si se publicaban en un solo reglamento o si salían dos reglamentos separados. O sea, no estoy diciendo que se haga de una forma u otra, nada más como que va el comentario para el análisis, como una provocación. Ah, gracias por las provocaciones sin soluciones. Yo lo que considero es que, por las mismas características del municipio, mientras no se tenga un área o personal como tal de movilidad, todo sigue recayendo sobre la... Al final de cuentas, sabemos que está Omar, pero sigue recayendo sobre la comisaría. Entonces, sí es una provocación, hay que hacer el análisis, pero yo lo dejaría por el momento un solo reglamento para... A mí lo que me preocupa es la transmisión de estas nuevas propuestas a la población, ¿no? Es decir, lo más fácil que sea, lo más sencillo de aplicar, que la ciudadanía sienta que entiende sus reglamentos, es hacer los suyos, ¿no? Si nosotros buscamos de más, meterles más ciencia, más palabras rebuscadas, pues vamos a encontrar más vacíos y lo único que vamos a hacer es tener una ciudadanía desinteresada. No quiere decir que no lo entienda, sino, pues, leer 171 artículos creo que es algo extenso y si podemos involucrar a la ciudadanía, pues mucho mejor, ¿no? Si la separación de reglamentos nos da esta facilidad de lectura, de interpretación, pues podría ser, creo, mucho más entendible, ¿no? Esa es mi preocupación de que hoy yo no sé qué porcentaje de la población conozcamos nuestros reglamentos, pero, pues, también es parte porque los hemos hecho con el paso del tiempo. Si no conocemos los reglamentos, imagínense si conocemos las leyes, ¿no? Que son complicadas de leer y de estudiar. Esa es mi preocupación de, por eso las etapas de socialización, de, ojo, hay un nuevo reglamento, ojo, todavía no se aprueba, porque si llegamos y lo aprobamos en frío, creo que le estaríamos faltando el respeto a la gente y decir, ojo, en 30 días se va a entrar en vigor, en 30 días va a entrar en vigor y esto va a cambiar, ¿no? Para que te pongas trucha, que creo que es lo que piden las personas, ¿no? Sí, este, sí, incluso, yo creo que, bueno, aquí tienen toda la razón, si se publicara así, nos tomaría como nos tomó la ley de movilidad. Así, que nosotros nos enteramos de la nueva ley de movilidad cuando el Ministerio Público dejó de recibirnos un documento. Dijo, ya, cambió la ley a partir de hoy, pero jamás se... Una etapa de capacitación. Capacitación, una etapa de información ya no al ciudadano, ni siquiera a los municipios, se le faltó totalmente el respeto a los municipios, porque con esa ley, pues todos los reglamentos y leyes existentes quedaron obsoletos, prácticamente, ¿verdad? Entonces, sí, le agradezco, le agradezco a Paul. El día de hoy, pues, es el Día Internacional de la Educación Vial también. Nosotros tenemos la gente capacitando, traemos el año pasado, bueno, no el año pasado, en este periodo del 1 de octubre al 30 de septiembre, llevamos más de 7 mil personas capacitadas de planteles educativos y poco más de 1.300 personas se capacitaron del propio ayuntamiento. Nosotros, ahorita, estamos dándole mucho a conocer al ciudadano los cambios existentes en la ley de movilidad, sobre todo, en los siniestros o choques lamineros, porque nos metieron en un conflicto totalmente, al ciudadano lo metieron en un gran conflicto, porque, pues, ya no estamos obligados mucho que laminero a pagarles si no tiene seguro. Así de fácil. ¿Verdad? Entonces, esto lo estamos dando mucho a conocer nosotros como el área de movilidad y, pues, llevamos ya más de 8 mil personas capacitadas en este tema, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con usted, regidor. Yo creo que un reglamento bien hecho nos cubre todas las áreas y hacemos menos burocráticos, menos extenso la problemática para el ciudadano. También estoy de acuerdo en cierta forma con el ARC. Cuando exista ya una separación en las áreas, yo creo que sería muy prudente esos cambios por el momento. Pues, continuo, ¿verdad? Gracias. ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la ciudad tarde temprano, no? Sí. Yo lo que propondría es que nos pudiéramos ver, por ejemplo, el jueves 26 de octubre, ¿no? Por esas fechas que son 21 días y ya en una manera interna los que gusten participar para ahora sí agarrar artículo por artículo y ver qué es lo que podemos modificar y a partir de ahí diseñamos las siguientes fechas, ¿no? Entonces, yo propondría a los regidores integrantes de la comisión un acuerdo donde primero se dé por presentado el proyecto de reglamento de movilidad y que acordemos continuar con las mesas de trabajo en un plazo aproximado de dos meses para tener listo y someterlo a aprobación, ¿no? Yo creo que si nos damos la resia en dos meses lo tenemos, ¿no? Si ven a bien, a ver, adelante aquí. Un comentario nada más rápido que no quisiera como dejar pasar el espacio de los reglamentos que nosotros revisamos, inclusive revisamos unos reglamentos de ciudades europeas y encontramos cosas bien interesantes que normalmente aquí en México no se han establecido y que creo que vale la pena así como mencionar muy rápidamente sobre todo el enfoque, ¿ya? Que ya lo comentaban que es como adelantarnos a algo que ya sabemos que va a ocurrir y es como el tema de los acomodadores, como el tema de los sistemas de movilidad sustentable individual o en red sobre su regulación y allá mencionaban y se enfocaban mucho en las en el tema de innovación en materia de movilidad y en el fortalecimiento de capacidades institucionales que ya venga establecido desde el reglamento inclusive hay municipios que pues trabajan el servicio civil de carrera servicio profesional de carrera para la profesionalización del servicio público que no sé yo nomás estoy así como mencionando temas que se me hicieron interesantes abordar en la mesa de discusión algo que establece la ley general es el sistema de información territorial y urbano que dentro de las atribuciones municipales establece ahora la captura de datos para la toma de decisiones basada en evidencia entonces pues aquí nosotros pues ya tenemos nuestro sistema de gestión de la información que es el visor urbano y que es el atlas de siniestralidad entonces valdría la pena hacerlo vinculatorio con el reglamento de movilidad y en cuanto a los instrumentos de política pública pues también que se pudiera desde el reglamento vincular con plan municipal de desarrollo plan integral de movilidad urbana sustentable que no aparece en el proyecto que presentaron y como dejar más claras las reglas para el financiamiento o sea ya están estableciendo un porcentaje pero establecer bien los esquemas y mecanismos de cómo se va a aplicar ese porcentaje también el tema de logística y transporte de mercancías es un tema que se ha olvidado en todos los reglamentos y que impacta mucho en materia de movilidad el IME plan ya lo abordó con distintas estrategias en el área metropolitana de Guadalajara tal vez ahorita no está impactando tanto pero nos tenemos que adelantar en su regulación y yo cierro con el tema de las zonas de bajas emisiones que también en Europa hay unas ciudades de Sudamérica ya lo tienen bastante definido pues viene como a establecer políticas públicas para contrarrestar la emergencia climática y el reglamento ya lo trae aquí lo propone como zonas de tratamiento especial o zonas especiales pero también queda así como que muy suelto creo que también se puede precisar con mucho mayor detalle es cuanto bien pues si nos hace llegar eso esas precisiones Paul para comenzar a integrarlos en estas o traer la propuesta en estas tres semanas pero yo creo que parte de del ejercicio es eso ver que se puede mejorar entre mejor nos quede pues nos evitamos muchos problemas de interpretación bueno si ven a bien regidores en tomar ese acuerdo de continuar trabajando con las mesas de trabajo en favor de levantar la mano muchas gracias pasamos al siguiente punto punto número cuatro puntos varios puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario que quiera discutir bueno si no hay puntos varios siguiente punto punto número cinco clausura siguiente punto clausura haciendo las 10.50 damos por clausura la veintiunava comisión de edilicia de movilidad es cuanto vamos a ver Gracias.